Desde el pasado viernes 21 de enero, México comenzó a exigir el visado a los venezolanos para ingresar a su territorio con el objetivo de disminuir la llegada de migrantes irregulares desde ese país sudamericano hacia Estados Unidos. La entrada en vigor de esta medida migratoria del gobierno Andrés Manuel López Obrador coincide con reportes sobre centenares de venezolanos inadmitidos en los aeropuertos de México y la imposibilidad de embarcarse en vuelos hacia el país norteamericano desde otras naciones, como por ejemplo Panamá. La prensa venezolana ha reflejado varias denuncias de viajeros que no pudieron llegar a México incluso antes de la fecha tope para ingresar sin visado. Reclaman que todos sus documentos estaban en regla y que se encontraban varados en pésimas condiciones en distintos terminales aéreos alrededor del mundo. Quiero saludar entonces a nuestra segunda invitada del día, ya es María Clara Arrobayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia. Gracias María Clara por estar con nosotros en Directo América de France 24. Pregunto cómo afecta esta nueva medida a los venezolanos, tanto para los que usaban México como un país de tránsito para llegar hacia Estados Unidos o quedarse en ese país, y para los que iban de turismo. Bueno, muy buenos días a todos. En efecto, la medida tiene grandes implicaciones para esta población venezolana. Vemos un fenómeno desde el año pasado de un aumento de la migración que estaba viviendo en Venezuela, en Colombia, en Perú, y que obviamente ante el cambio de política migratoria, el cambio de gobierno, llega el gobierno Biden también con una mirada mucho más humanista y mucho más abierta, como eran las promesas hacia los migrantes. Entonces, pues esto empieza a generar una migración en aumento. Para agosto del 2021 se hablaba más de 40 mil venezolanos que han llegado al territorio norteamericano. Es un escenario que se ha venido agudizando en los últimos meses y que efectivamente venía en crecimiento cuando a los venezolanos no se les pedía visa hacia México. Ahora, la reciente anuncio, pues efectivamente es un anuncio, por un lado, que fue con muy poco tiempo anunciado, fue anunciado a comienzos de enero. Entonces, muchas personas o no se enteraron o ya habían comprado boletos de viaje, habían pagado estadías en hoteles, y allí hay una serie de peticiones que se están dando hoy a través de la Embajada de México para que logren llegar a Estados Unidos. Sin embargo, esta respuesta ha sido negativa. Igualmente, la visa, que tiene un costo de 50 dólares, además son personas que tienen que respaldar una solidez financiera. Sabemos que ese tipo de requisitos es muy difícil para esta población venezolana, teniendo en cuenta que el contexto interno de su país. Entonces, efectivamente, sin duda, la medida que ha tomado México, y pues también se puede ver como una medida conjunta con Estados Unidos, va a reducir el número de migrantes que están llegando en los últimos meses, pero sin lugar a duda no debemos desconocer que esta migración venezolana no disminuirá. Y quienes aún así opten por llegar a México o Estados Unidos, lo van a hacer ahora en condiciones más irregulares, van a tener que llegar de forma irregular a México, lo que generará más abusos, más movimientos de red de trata de personas y muchísima más vulnerabilidad a los migrantes. Usted ha hablado, María Clara, de esa solvencia económica que tienen que demostrar los venezolanos. Estamos hablando de aproximadamente unos 2.500 dólares, al menos, en sus cuentas bancarias, para ver si entonces el gobierno mexicano le entregue esa visa. Pero entonces, hablemos también de otra arista que tiene esta problemática, María Clara, y es de cómo afecta esta medida a la familia venezolana. Hablo, por supuesto, de los venezolanos que tienen familia en México, que ahora tendrán más trabas para poder ir a visitar a sus familiares. No necesariamente influye y afecta a estos venezolanos que sí quieren migrar, sino también a estos venezolanos que tienen su familia, que no tienen ningún sentido y ninguna intención de quedarse en ese país. Sin lugar a dudas, la migración venezolana hoy alcanza una cifra de cerca de 6 millones de personas. Cerca del 70% de esos 6 millones de personas están en Latinoamérica. Y México es uno de los destinos. No uno de los destinos principales, pero sí es un destino de recepción migratoria de la población venezolana. Entonces, allí habrá diferentes efectos. Por un lado, como bien se mencionó, las familias van a tener implicaciones directas negativas, que no van a poder viajar recurrente a visitar a sus familiares. Seguramente también haya personas que pensaban radicarse o hacer reunificación familiar para reunirse con sus familiares en México. Y también está el tema de las remesas. Muchas familias hoy en Venezuela dependen de las remesas como solvencia económica diaria. Entonces, allí las implicaciones son prontas. Recordemos que la migración siempre cada vez más es más variada, son diferentes flujos. Y evidentemente, México principalmente era un país de tránsito para muchas personas que iban para Estados Unidos. Pero como usted lo menciona, no podemos olvidar que también es un país de atracción migratoria importante. María Clara, también de los 98 países que se le exige la visa a los venezolanos o para entrar, 22 se encuentran en la región de América Latina y el Caribe. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Bueno, pues es complejo. Las condiciones con las que están migrando la población venezolana son diversas, pero hay una altísima vulnerabilidad. Dentro de estos micro fenómenos que se dieron de la migración hacia Estados Unidos está lo que ha sucedido en Colombia con la frontera con Panamá, por ejemplo, en donde la mayoría es una migración haitiana, pero también allí hay algunos migrantes venezolanos. Hemos visto que los migrantes venezolanos se han venido adhiriendo un poco a las dinámicas de movilidad humana que ya existían previamente en la región. En el caso de Colombia menciono el tema de Panamá, de una migración extra regional, pero también, por ejemplo, en el caso de México, los migrantes venezolanos hoy se incrustan dentro de estas caravanas que ya llevaban varios años dirigiéndose por Centroamérica hacia Estados Unidos en condiciones, como lo digo, de altísimo peligro, en la mayoría mediados por redes muy peligrosas de tráfico y trata de personas. Y pues esto es una realidad que no puede ser ajena a los gobiernos. María Clara, ya por último, para finalizar nuestra conversación sobre este tema, que por supuesto nos vamos a quedar aquí muchísimo tiempo hablando, pero se nos acaba el tiempo acá en nuestro programa. ¿Colombia puede exigirle una visa a los venezolanos? ¿Estaría en los planes del gobierno en hacer esto, teniendo en cuenta que también Colombia es el primer país que recibe a estos venezolanos migrantes? Bueno, en este momento Colombia adelanta un proceso diferente de regularización, que es el Estatuto Temporal por Protección, que busca regularizar a cerca de 1.800.000 migrantes con vocación de permanencia. Digamos que en este momento ese es el interés del gobierno. Evidentemente, luego de que suceda este gran proceso de regularización, que sin duda ocupará varios años, pues no sabemos hacia dónde tienda el tipo de política migratoria con Venezuela. Sin embargo, no debemos olvidar que es una migración fronteriza, una migración, una frontera de 2.217 kilómetros, muy porosa y será muy difícil tener medidas tan fuertes como visados, que intenten realmente contener, seguramente con muy poco éxito, la migración venezolana a Colombia. Y como usted también lo dijo, la visa tampoco es un impedimento para que estos migrantes lleguen a su destino. Lo harán entonces por vías irregulares y ahí sí se complica entonces mucho más la cosa para estos migrantes ya en estado de mucha vulnerabilidad. María Clara, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de Francia 24 y analizar todo este tema que afecta a muchísimas personas en nuestra región y también a los gobiernos, específicamente por supuesto a los venezolanos.